Está instalando esta comisión que tiene como propósito verificar que se cumpla el acuerdo de San José en la mesa de diálogo en Honduras. Se están anunciando las personas que van a participar en esta mesa de diálogo. Vamos a estar al tanto de lo que ocurra con la instalación de esta comisión verificadora para mantener a ustedes al tanto. Y vamos a escuchar lo que está pasando allí en Honduras. El pasado 30 de octubre se suscribió el acuerdo de Tegucigalpa-San José. Luego de varios días de intensas negociaciones y a veces momentos desesperanzadores, que se iniciaron con la instalación de la mesa de diálogo el 7 de octubre, acá también en Tegucigalpa, cuando estuvieron presentes el secretario general de la OEA y una comisión de cancilleres de nuestra hemisferia. Ese diálogo entre hondureños destinado a llegar a un acuerdo para resolver la crisis política en Honduras que inició el pasado 28 de junio, tuvo como un antecedente muy importante, y es bueno reconocer en esta circunstancia y destacar, el proceso del diálogo de San José, llevado adelante con la mediación del presidente Oscar Arias, y que permitió sentar las bases de ese diálogo que se inició el 7 de octubre, y que finalmente culminó con este acuerdo, que significó un momento de particular significación, no solamente para la democracia en Honduras, sino para la democracia en toda nuestra región, en América Latina y en todo el continente americano. Bueno, no quiero reiterar acá las expresiones de beneplácito y de complacencia que fueron manifestadas por distintas autoridades, no solamente de nuestra región, presidentes, cancilleres, el secretario general de Naciones Unidas, la Unión Europea, y otras instancias internacionales, pero yo creo que esas declaraciones, esas expresiones reflejan el ánimo con el que fue recibido este acuerdo por parte de la comunidad internacional, y ni qué decir las expresiones de júbilo que yo mismo las constaté en las calles de Tegucigalpa, la noche que finalmente se llegó a un entendimiento entre las dos comisiones negociadoras sobre el punto más sensible del acuerdo referido a la restitución del presidente Zelaya. Quiero destacar el importante esfuerzo que hicieron las dos comisiones negociadoras para llegar a este acuerdo, a este diálogo entre hondureños, porque fue un esfuerzo de patriotismo y de perseverancia que todos debemos destacar y reconocer. Hoy estamos acá para instalar la comisión de verificación establecida en el punto 6 del acuerdo de Tegucigalpa-San José, comisión de verificación que tendrá como objetivo verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el acuerdo, y los que de él se deriven, comisión que estará coordinada por la Organización de Estados Americanos. Esta comisión además, de acuerdo al propio acuerdo de Tegucigalpa-San José, será la encargada de dar fe del estricto cumplimiento de todos los puntos del acuerdo, y recibirá para ello la plena cooperación de las instituciones públicas hondureñas. Y el punto 8 del acuerdo de Tegucigalpa-San José, en sus disposiciones finales, señala además que toda diferencia de interpretación o aplicación del acuerdo será sometida a la comisión de verificación, la que determinará en apego a lo dispuesto en la Constitución de la República de Honduras y en la legislación vigente, y mediante una interpretación auténtica del presente acuerdo, la solución que corresponda.